Como municipio, es decisión política del Intendente Rosario Romero trabajar en lo que es la convivencia ciudadana en general. En este caso, una materia que le compete al municipio, que es la convivencia y el ordenamiento vial. Sabemos que en eso somos aprendices toda la vida, somos toda la vida, no solamente los jóvenes, sino también adultos. Somos capaces de aprender hasta la última instancia de nuestra vida y por eso la importancia de remarcar estos conceptos de ordenamiento vial, de concientización al volante y también como peatones. La idea es que puedan transitar por los distintos stands de toda la jornada, en la cual los organismos municipales, como Defensa Civil, lo que es ni más ni menos que Municipalidad de Maraná, lo que hace seguridad vial, también el sistema de bicicletas públicas, también contamos con la presencia de organismos provinciales y de organismos de sociedad civil, donde se irán poniendo a disposición de los estudiantes distintas herramientas de formación, de concientización, de prevención a través de actividades lúdicas, interactivas y de esa manera podemos lograr una convivencia más plena, más integradora en la vía pública, tanto en su rol de peatones, ciclistas y potenciales conductores, como bien señalaba el Secretario de Gobierno. A través de esto también venimos con una propuesta que es el PONE Primera, que justamente está dirigido a estos chicos que nos visitan hoy. ¿Por qué? Porque todos ellos pueden tramitar su licencia de conducir, pueden por primera vez iniciar su trámite, así que apuntamos también a concientizar desde esa perspectiva y bueno, creemos que con una vivencia dentro de esta actividad que proponemos, podemos lograr mucho. En el Día de la Seguridad Vial, recordar que el 90% de los accidentes son evitables, 90% son evitables si respetamos las reglas. Y la base de esto es la educación. Nosotros lo sabemos por lo que hicimos, la educación de los chicos con el uso de casco en moto y saben que durante 10 años insistimos en esto. Los quiero felicitar por esta idea, la verdad que es fabulosa. Hermoso ver todos los chicos entusiasmados, ustedes ven los rostros de ellos contentos, habidos por aprender. Entonces yo creo que esto es importante, es básico la educación. En el automovilismo obviamente uno también tiene todo elemento de seguridad, de lo cual obviamente uno traslada a la vida cotidiana, así que bueno, es más de lo mismo, ¿no? Si bien se traslada al deporte, la seguridad siempre es importante y bueno, es bueno que los chicos sepan cómo cuidarse, ¿no? En cualquier situación que se dé de una vida cotidiana. Es una actividad que está muy buena también para ponernos un poco de idea cómo es la mano, cómo es también. Y la seguridad nuestra también, porque nos sirve a todos también. Hay un par de actividades que están muy buenas, que bueno, que también te introducen un poco también de cómo sería la onda de manejar y demás. Muy lindo todo, buenas actividades, la verdad interesante. Podemos aprender un poco más, llamó la atención bastante la actividad de cómo se ve manejar bajo niveles de alcohol. Y la verdad, una locura y bastante peligroso, así que por favor no lo hagan.